Listo, señores, vamos a empezar. Fotos, les encargo mucho. Adelante, ¿qué tal? ¿Por acá? Señor, Humberto Montoya del Universal. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy bien, muchísimas gracias a usted. Bien, bien, se le ve bien. ¿Trabajado? Trae un concierto muy importante aquí en el territorio nacional y ya son más de 55 años de carrera y también este año es muy importante, ya llegan 75 años a usted. Entonces, ¿cómo se sienta al hacer una retrospectiva de todo lo que ha habido? Todo su cumpleaños, todas son cosas buenas. Y ahora, ¿también hay considerado para ser hijo adoptivo de Madrid? ¿Cómo ha tomado esto? Muy bien. Para mí me ha sido muy emotivo porque yo vivo en Madrid desde que tenía nueve meses, que me llevaron de Martilla, pero yo soy Ataluz, entonces que Madrid tenga este detallazo conmigo de hijo adoptivo de Madrid, para mí es un sueño. Es mi ciudad. Carolina López Hidalgo de Niver, muy buenos días. ¿Nos podrían hablar un poco? ¿Son buenos días o buenas tardes? Buenas tardes. Bueno, para mí es un miso de... ¿Nos podrían hablar un poco sobre en qué está trabajando ahorita en estas nuevas proposiciones que va a interpretar? ¿Qué es lo que está buscando usted como cantor? Yo lo que busco siempre es la perfección. Que ser perfecto no existe, pero en fin, yo trato, ya que Dios me ha dado tan larga vida profesional y mi voz está, como lo estáis oyendo, trato de aprender y aprender y aprender y aprender, pues acercarme lo más posible a ser un artista ideal, un artista como tiene que ser, sabiendo hacer de todo y de todo bien. En todo lo que yo me meta, tiene que salir bien. Y en eso estoy. Es como estaba al principio de mi carrera, igual. Cada vez me meten en líos más importantes, como lo que hice de sinfónico, y ahora se acerca otra cosa parecida a eso, y entonces estoy muy ilusionado también. Hola. A su izquierda, señor. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Señor, con toda esa trayectoria, con todos los logros que ha obtenido, ¿qué le falta? ¿Qué le falta por hacer al señor Marto Sánchez? ¿Por qué ha actuado, ha pintado, ha cantado, sigue cantando? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta por lograr? ¿Qué es lo que nunca le han preguntado? Y a esta altura, después de tanto tiempo, parafraseando el título de alguna de sus interpretaciones, ¿la vida sigue siendo una acuarela de feo? Pues sí, porque siempre hay cosas que pintar, siempre hay cosas que hacer. ¿Qué me falta? Hombre, hablando en plata y hablando claramente, faltar no me falta nada. Pero, como le he dicho antes a tu compañera, yo quiero llegar a ser un artista perfecto. Entonces, faltar no me falta nada, pero puedo aprender mucho todavía, ¿no? Y como yo soy un inconformista, nato, de toda la vida, pues quiero llegar a ser yo. ¿Por qué no? Siempre en las facultades, siempre en las condiciones. Entonces, ¿por qué no? Y además, el público ha dicho, pase usted, señor, porque nunca en toda la historia he llevado tanta gente a los teatros, a los auditorios. Están siempre saltados, siempre estalleros, siempre, siempre. En todos los países. Entonces, el público que esté ahí, yo ya estoy. Le decía que, ¿qué es lo que nunca le han preguntado, señor? Yo creo que se me ha preguntado de todo. Algunos con unas mejores intenciones que otros, pero se me ha preguntado de todo. Gracias. Aquí, enfrente de usted, María Luisa Valderzoria de Multimedios. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Usted decía que no es un artista perfecto, y yo creo que muchos creen totalmente lo contrario. y se lo han demostrado los fans. Esa es la primera. Sí, pero faltan cosas que puedo hacer, que puedo lograr perfectamente. Yo es que todos los días, no te creas que yo salgo del escenario contento. Yo siempre salgo protestando. Siempre. ¿Qué te quejas? No, si no te quejas. Y siempre ha habido algo que podría haber evitado. Entonces, siempre estoy con esa cosa. O sea, sí, cuando me dicen, ¿cómo has estado? Y yo, sí, ya, pero... En el tercer número, cuando... Siempre tengo algo que decir. Frank Purcell, que era un director francés importantísimo, se fue un día pegando chocazos contra la pared, y se marchó, se fue de mi compañía, y decía que no había quien me soportaba. Porque todos los días tenía algo que decir. Sí, no soy así. Y la segunda, bueno, si usted les puede contar alguna lección, si ha tenido contacto con José José. Sí, sí, me enteraba al llegar aquí, yo vi que estaba ya muy bien. Pues lo siento muchísimo, ¿verdad? Porque... Porque... Es un chico muy querido allá, no sé, es un cantante maravilloso. Siempre lo veo. Aquí, aquí, Rafaela. Aquí, aquí, para que eres mío. Adiós. Carlos, no me lo refiero, pero es con la razón. Oiga, la pregunta que le hago es, ¿cómo se siente usted interpretando estas canciones del disco y finito baile, que son canciones de jóvenes compositores que hasta cierto punto se apartan un poco de su repertorio? A mí no me aparta nadie de nada. Yo la hago, Rafaela. Yo la hago, está pasada por el filtro de Rafaela. O sea, tú le oyes hablar a Michael Izzal, que es el autor, que estuvo viendo el menú, y dice, es que lo que me gusta de ti lo pasas por ti y sale de tu color, sale de tu color. A mí me encanta... Tú le pasas... Mejor hace mucho tiempo que no me ves, pero la mayoría del público que acude a los conciertos actualmente es un público muy joven. Entonces, el público joven necesita que yo le cante canciones que ellos entiendan mejor. que al fin y al cabo vamos a decir lo mismo, del amor vamos a hablar igual, pero de diferente manera, porque los jóvenes usan otras palabras. Entonces, yo quiero tener ese lenguaje también para poder cantar a todo el público de hoy, a los mayores, a los del medio y a los muy jóvenes. Oye, desde el punto de vista, ellos le mandaron las composiciones, usted le escogió, o usted le dijo, un público y quiero que me componga esto y esto. ¿Cómo puede ser el proceso? En realidad, el encargado de esto fue mi hijo Manuel, que se encarga de todas las producciones mías últimamente. Él pidió a toda la gente joven que él consideraba que podía hacer cosas para mí. Bokur siempre está primero. Bokur siempre está primero. Pero no en este disco, en muchos discos míos. Escribir con Rafael. Pero escribir lo que queráis. O sea, no escribirle cosas a medida. Escribir lo que queráis. La medida la va a tomar él solo. Después. Él tiene su filtro que la va a filtrar y va a salir lo que él quiere que salga. Gracias. No sé si me he explicado bien, pero yo entiendo a todo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a conocerlo. Dinona Flores de Sin Fronteras TV. Es un programa que se transmite por Tela Vierda en Canadá. Le quiero preguntar por qué nos han tenido muy abandonados a la comunidad latina en Canadá. ¿Por qué no lo hemos visto por allá? Y también hay una comunidad española muy, muy grande. ¿Qué nos puede decir de esto? Gaby. ¿Oído cocina? Totalmente. Vale. Ya está apuntado. ¿Cuándo? 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 No, ya la he dicho. Pero ¿por qué no ha ido? ¿Por qué no he ido? No, es que esto luego se esconde. Pues no lo sé. A veces es cuestión de viajes que no... Es muy difícil cuando se hace una gira tan larga como esta, por ejemplo. Que voy a estar... Aquí voy a estar un mes entero, pero voy a recorrer toda América. Pues que coincida que los teatros se pueden usar, que no están ocupados, que no pegue viajes de las asoras. Es complicado. Es complicado. Pero ahí viene. Lo esperamos por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Maestro, preguntarle... Bueno, un poco retomando la pregunta del compañero acerca de la experiencia de interpretar con jóvenes generaciones. Me gustaría... Ah, te quiero... Perdón. Quiero decirte que eso que he hecho con autores españoles lo empiezo a hacer ahora con autores de Latinoamérica. ¿Con quién? ¿Con quién? Ah. No, porque ahora estamos en el reparto. Si ahora de pronto arriesgo un nombre, vos puri bastardos. Eso sí. Pero algo que no es... Tiene que ser autores de Latinoamérica. Puedo arriesgar nombres, pero si después no patina, mejor lo dejamos para cuando lo haga. Perdón. Sí. Justo me gustaría preguntarle cómo ha sido esa retroalimentación con estos jóvenes intérpretes. Bueno, Bumburi, quien además de Chabela Vargas y de José Alfredo, pues Rafael siempre ha sido una figura muy importante para él. Y bueno, ya incluso han trabajado en otras ocasiones. Pero si nos puede compartir un poco cómo ha sido esa retroalimentación, siendo que a sus conciertos acuden cada vez más jóvenes. Bueno, pues esto es un hecho, es un hecho que está ocurriendo, que ha ocurrido, que viene ocurriendo desde hace diez años, más o menos, en el que yo empiezo a notar que hay una renovación del público. y hasta tal punto que el año pasado cuando yo hice mi gira sinfónico y le hice en plazas de toros porque queda muy bonito con la sinfónica en medio, entonces yo empecé a notar que la gente estaba vestida, o sea que se ponían traje y que la gente era muy joven, muy joven. Y me dices, ¿por qué? No tengo la menor idea. Eso se ha producido solo. Quizás porque me han oído mucho en sus casas, porque sus padres han sido fans, o son fans, y han escuchado mis discos y han decidido, bueno, voy a ir a verlo y a ver si entra en mis gustos. Y todo el que ha entrado se ha quedado. Y eso es lo que está pasando, sinceramente, no hay otra explicación. Señora Catras, de la Casta de Educaciones Dependentes. Ricardo Manjarres del programa de Ventaniendo para la señora Chapoy. Señor, una pregunta. Muchos imbexos para ella. Muchas gracias. Oiga, señor, en tantos años de carrera me imagino que ha tenido trabajo en exceso, reconocimientos en exceso, vaya tantas cosas, bueno, tantas cosas buenas que le ha dejado su carrera. Sin embargo, me imagino que también hay un lado B, excesos que de pronto pudieran desequilibrar o de cierto modo. Apenas en Villa del Mar, Miguel José hablaba justamente de esto, de excesos que vivió en su carrera y que ahora ya dejó atrás. ¿Usted pudiera compartir o si también vivió alguna época? Yo no he tenido esa clase de excesos. Me gustaría complacerte y decirte una cosa noticiable. Yo no he tenido esa clase. Mis excesos han sido solamente lo mucho que trabajo. Pero lo mucho que trabajo encantado de hacerlo. o sea que en realidad es un exceso buscado y que me complace. acá de este lado señor Rafael, de este lado, acá atrás, acá de este lado, Ismael Matúa del programa La Cuchara. ¿Cómo está? Me gustaría, evidentemente lo vemos muy bien, pero me gustaría saber cómo se encuentra de salud. ¿Ya qué? Muy bien. Sí, muy bien. Claro, esto se lo preguntaba precisamente porque hace poco estuvo en el hospital, que es por eso que le preguntaba cómo se sentía. ¿Estuve yo en el hospital? Sí, por ahí se publicó que había estado un poco enfermo, que de hecho hasta sus fans estaban muy preocupados por su salud. ¿Yo? Eso fue lo que se publicó. Yo entro, yo entro todos los años en el hospital, todos los años. Ahora me dejaron una vez al año, hace ya todos los meses. Hacen mis revisiones, claro, porque yo lo que no puedo hacer es firmar contratos a largo tiempo si no estoy bien. Yo me hago revisiones, me miran de todo, David, por haber, pero no por obligación, que es decir, yo voy al hospital para que me hagan las pruebas que todo el mundo debería hacerse. Pues nada más, afortunadamente que no cunda el pánico, no estoy mal. Ok, muchas gracias. Bienvenido a México una vez más, José Castañeda del Noticiero López Doria. Simple y sencillamente recordando que el primer concierto que dio en la Alameda, gratuito, para el pueblo de México, veo que tiene dos fechas en el Auditor Internacional, no habrá un regalo para el pueblo de México. Qué buena idea. Tendría que hacer yo este de la Alameda otra vez. Pero mejor organizado, porque aquello fue el tiempo. ¿Cómo no? Me la apunto, eso se tiene que repetir. Si no se la Alameda, pues en el focador, porque es signo grande para el público y que lo vea. y también que ha pasado con la película del proyecto aquel que tenía a su hijo que estaba filmando de su vida o la van a hacer serie o qué va a pasar con ello. Seguramente terminará siendo una serie televisiva. Gracias. pero va para largo porque eso se supone que es cuando yo tenga, digamos, un abado de retirada, pero no lo veo yo eso posible por ahora. Y nadie lo quiere. Y nadie lo creería. Señor, por acá. Aquí, aquí. Aquí. Maestro, a lo largo de su trayectoria tengo varias imágenes de usted. En la Alameda, en la Alameda, como dijo mi compañero, en el auditorio nacional, en los programas con Raúl de Alasco, en todos era un mundo de gente, chicas desmayándose, pasando por encima de las vallas, ¿con quién Rafael se queda usted? Yo con el de ahora. Con el de ahora porque he aprendido mucho. El tiempo tiene una cosa mala que es el día, que pasa el tiempo, ¿no? Pero tiene una cosa buenísima que aprendes. Y he aprendido mucho y eso me ha salido a mí muchísimo. Yo estoy en escena muy tranquilo, sin nervios, digo que salgo al escenario huevón, pisando huevos, y a disfrutar con el público y no le tengo miedo, estoy muy templado y eso para mí es no bueno. Gracias. de este lado, de este lado, maestro, Manuel Miloria, mucho gusto, de Canal TVC. Dos preguntas totalmente opuestas. Con esta gira que se va a vendar desde norte a sur y con todo lo que ha vivido en México, ¿cuál es el recuerdo más dulce que le da México y cuál es el recuerdo más amargo que le ha dejado México en todos estos años de carrera? Dulces, todos, o casi todos. Y si ha habido alguno que no ha sido, algún día que no ha sido tan bueno como la mayoría lo han sido, lo borran y me acuerdo amargo. No tengo. De verdad. Llevándolo al plano familiar, aquí se me puso Melito, un hijo mío, cuando tenía ocho años y, bueno, esos días fueron bastante amargos, pero nada, no pasó nada, pues tampoco. Yo siempre me quedo con lo bueno. Gracias. Maestro, muy buenas tardes. Oscar Reyes para Diario de México. A mí me interesaría saber qué podremos esperar de su actuación en esta gira que contempla 15 hechos que empezó en Mérida y que pisará dos veces en el Auditorio Nacional. Bueno, ante todo lo que nos vamos a encontrar son canciones nuevas para que nunca salga la gente diciendo siempre canta lo mismo. canciones nuevas pero adobadas naturalmente de todas las joyas de la corona que es lo que en definitiva la gente quiere escuchar. Pero yo entiendo que a la gente le gusta, le encanta escuchar las cosas antiguas pero cuando yo le largo cuatro o cinco nuevas buenas lo agradecen mucho y salen comentando. Y eso es lo que a mí me interesa. Chicos, vamos a hacer dos preguntas más. Buenas tardes. Brian Patiño del Show 1380. Así como en Madrid que lo han nombrado hijo adoptivo le gustaría que en México lo nombraran hijo adoptivo. ¿Tú qué crees? ¿Para qué vamos a soñar? La regaló. A ver si te hace caso. Y la segunda es ¿Qué es lo que piensa antes de salir al escenario? Yo cuando voy a salir al escenario lo que quiero es que todo salga muy bien y que la gente salga muy contenta. Que se lo pase muy bien y esté deseando volver. O sea, todos mis pensamientos están con el público caído. Muchas gracias. Chicos, vamos a hacer la última pregunta. De este lado, Rodrigo Araiza de la revista Estilo D.F. ¿Cómo se logra una trayectoria tan longeva y exitosa como la de Rafael? ¿Y cuáles fueron esos sacrificios si es que los hubo para tener esto que hoy nos presentó? Gracias. Hombre, indudablemente llevar una vida sana tiene su recompensa. Es un poquito pues aburrida, creo, que la otra vida no tan sana. Pero, tiene una gran recompensa que es que llegas a la mayoría de edad estando muy bien pudiendo complacer al público en todo lo que te piden haciendo un concierto larguísimo y que la gente se lo pase muy bien, está fuerte, está sano. Entonces, creo que el haber tenido una vida sana me da este regalo. Que mi carrera pueda ser lojeva, larga, porque de retirarme yo va para largo por lo que veo.